¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a El Campus TV 2021, programa institucional de la Universidad del Magdalena aún más incluyente e innovadora. El Campus TV 2021, programa institucional de la Universidad del Magdalena aún más incluyente. ¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a El Campus TV 2021, programa institucional de la Universidad del Magdalena aún más incluyente e innovadora. Cuentos de matrículas del 50% como alivios económicos para los estudiantes de pregrado presencial y distancia y 20% para posgrados. El rector Pablo Vera Salazar reiteró su llamado para recibir y mantener los recursos del gobierno departamental a través del FONGES y el aporte de 3.500 millones de pesos acordado el año pasado con el Distrito de Santa Marta para lograr llegar nuevamente a la matrícula cero para todos. Dentro del acuerdo también se señaló que los recursos del Fondo de Regionalización que no sean requeridos para la ejecución del programa Talento Magdalena se destinarán a fortalecer la conectividad y accesibilidad de los estudiantes con sedes digitales regionales y entrega de herramientas que faciliten la virtualidad durante la presente vigencia. A través del acuerdo número 1 del 2021 aprobado por el Consejo Superior se establecieron incentivos y estímulos asociados al pago de la matrícula y costos financieros del semestre, con el fin de promover el ingreso y la permanencia estudiantil en el marco de la actual emergencia sanitaria. La positiva noticia cobija con un alivio general del 50% en el valor de las matrículas del periodo 2021-1 para todos los estudiantes de pregrado presencial y el CREO y un 20% para estudiantes de posgrados. Hemos presentado a consideración del Consejo Superior, el cual fue aprobado por unanimidad, el plan de alivios para matrícula que nos permite hoy garantizar para todos los estudiantes de pregrado presencial y del programa del CREO, un alivio general del 50%. Resultado del esfuerzo institucional en el ahorro durante este primer semestre, de los costos en los que no incurriremos y que trasladaremos al tema de matrícula, que son cerca de 4.000 millones de pesos, más 3.200 millones de pesos aportados por el Gobierno Nacional a través del Fondo de Solidaridad, podemos generar esta buena noticia para nuestros estudiantes de distancia y presencial. Pero asimismo, para los estudiantes de posgrado, hemos presentado la iniciativa de una disminución del 20%, que se puede acumular con el 10% de graduados, así como con el 10% de certificado electoral, lo que va a posibilitar que puedan llegar muchos a un 40%. Este alivio, además, va a posibilitar que es una medida que hemos traído para esta contingencia, que puedan hacer el pago completo de su posgrado. Es decir, quien empiece un estudio de especialización pueda pagar la especialización completa con ese alivio económico. Decirles que tenemos todo listo para iniciar este semestre, otra vez en esta modalidad que vamos a intensificar y vamos a iniciar una serie de diálogos exploratorios con estudiantes, con profesores, con representantes estudiantiles, para discutir diferentes aspectos sobre el modelo de evaluación. Pero aquí lo de fondo no es cómo evaluamos, si ponemos números, letras, sino cómo estamos enseñando y cómo estamos aprendiendo. Necesitamos pasar de un modelo de formación orientado a contenidos a un modelo de formación orientado al desarrollo de competencias que se midan a través de resultados de aprendizaje. Y aquí no queremos es pasó o no pasó, sino aprendió o no aprendió y cuánto aprendió y cuánto más tendría que aprender. Así que, mis queridos estudiantes, mis colegas profesores, estimados funcionarios, contratistas, egresados, padres de familia, madres de familia, sepan que esta universidad, en cabeza de su rector, de sus profesores, de sus directivos, vamos a seguir trabajando fuertemente todo este año para tratar de crear las mejores condiciones para un retorno seguro. Pero mientras lo hacemos, garantizar que todos nuestros estudiantes tengan la posibilidad de seguir avanzando. Universidad del Magdalena. Aún más incluyente e innovadora. La determinación del Consejo Superior sobre los alivios financieros para las matrículas del semestre que está por iniciar fue muy bien recibida por la comunidad de estudiantes, teniendo en cuenta la dificultad económica que atraviesan decenas de familias a causa de la pandemia. Los jóvenes resaltaron el esfuerzo de la institución en cabeza del rector Pablo Vera Salazar para determinar mecanismos eficientes desde lo académico, administrativo y financiero para que los estudiantes continúen su proceso de formación profesional en Uni Magdalena. Como estudiante, es un honor y es un orgullo ser parte de esta alma mater. Y más ahora considerando la situación tan compleja en la que se encuentra la educación, en la que se han tenido que cerrar y que cesar muchas actividades relacionadas con el proceso educativo y de formación. Son tantos epicentros que no han podido soportar esta crisis. Sin embargo, la Universidad del Magdalena se ha podido mantener y ahora ofrece a sus estudiantes, a todos nosotros de la comunidad educativa, este 50% de descuento en nuestra matrícula académica para poder continuar con nuestro proceso de formación. Gracias a este beneficio, toda la comunidad universitaria se está viendo beneficiada porque es un apoyo económico que suple, por decirlo así, las fallas que se están presentando por la falta de empleo, por todas las circunstancias que rodean a las familias actualmente debido a la pandemia del COVID-19. Bueno, esta es una gran oportunidad para mí. Le agradezco mucho a los directivos, al rector, ya que con este descuento nos han permitido a muchos estudiantes, incluso a mí, a poder seguir estudiando en este momento de muchos problemas y dificultades económicos. Favorable para muchos que de pronto nosotros estudiantes estamos en condición de vulnerabilidad, estamos ahorita pasando situaciones difíciles por las cuestiones de la pandemia, sobre todo para aquellos que de pronto no están aquí en la ciudad, que están en los pueblos, en las veredas, y que necesitan de verdad de esa ayuda monetaria. Así como en el 2020 tuvimos la oportunidad de tener una matrícula cero, este 50% realmente es un alivio grande. De verdad que me alegra muchísimo y es gratificante para mí, para mis padres, familiares, contar con este alivio que garantiza que la Universidad del Magdalena está comprometida y en verdad siembra rutas para avanzar. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora. Cumpliendo con la premisa institucional que la vida es lo primero, la Universidad del Magdalena, mediante la Facultad de Ciencias de la Salud, dotó con elementos de protección personal a cerca de 600 jóvenes que iniciarán la etapa de prácticas profesionales en el primer periodo académico del 2021. Con esta iniciativa se busca disminuir el riesgo del contagio en las actividades académicas presenciales que emprenden los estudiantes de programas como Medicina, Enfermería, Odontología y Psicología en instituciones prestadoras del Servicio de la Salud. La verdad es que es justo y necesario este tipo de esfuerzos que está haciendo la Universidad por nosotros porque pues yo sé que no es una cuestión que sea culpa de ellos o culpa de nosotros, es una cuestión mundial que se nos sale de las manos, entonces es complicada la situación y pues la verdad es que agradezco mucho que hagan esto porque lo necesitamos. Esta iniciativa por parte de la Universidad del Magdalena me parece muy importante para los estudiantes que están en sus prácticas, principalmente en las rotaciones, ya que nos brinda una protección frente a esta nueva enfermedad que está presente en el medio. Sí, realmente estamos supremamente contentos, puesto que después de estar casi un año ya en la virtualidad para nosotros es bastante difícil y el hecho de como retornar un poquito y de manera gradual a nuestras prácticas es para nosotros como que un aliciente y el hecho de que la Universidad como que se haya comprometido con nosotros en esta entrega, en las capacitaciones, en el hecho de buscar la manera de que nosotros podamos retornar para nosotros es supremamente importante y estamos bastante agradecidos con ello. La verdad es que es de gran agrado que la Universidad nos esté brindando esta clase de elementos puesto que demuestra la manera en la que el programa y la Universidad de por sí se está preocupando por nosotros y por nuestra integridad tanto física y nuestra salud. Además de ello, pues es bastante útil estos elementos ya que nos permite mantenernos más seguros y pues el resto de elementos nosotros los brindaremos. Actualmente el programa y la Facultad de la Salud se ha encargado de darnos a nosotros capacitaciones respecto a lo que es la parte de bioseguridad y el comportamiento que debemos mantener en el ámbito hospitalario. De antemano estamos todos los estudiantes muy agradecidos con la Universidad puesto que esto nos es de gran ayuda porque estamos en un momento de la vida en el que los recursos no están del todo habilitados y esto nos genera como un soporte al momento de ingresar a nuestras prácticas profesionales para evitar contagios y bueno, pues será de mucha ayuda. La Universidad del Magdalena tituló a 342 licenciados y tecnólogos de la modalidad a distancia. En ceremonia virtual a la que se conectaron los graduandos desde diferentes lugares del país el Centro para la Regionalización de la Educación y las Oportunidades Creo del Alma Mater graduó a un nuevo grupo de licenciados en Educación Básica con énfasis en Humanidades, Lengua Castellana y Tecnólogos en Educación Física, Recreación y Deporte. Tal vez ese título que hoy reciben simbólicamente a través del IED ha llevado muchísimo esfuerzo, de todo tipo, económico, académico, social. Y sepan que su compromiso, no con la universidad, sino con su propio proyecto de vida, apenas comienza. No con el título, sino con el deber de procurar que otros tengan la oportunidad que ustedes han tenido. Logramos, pues, los objetivos que queríamos todos los compañeros. Gracias a Dios por darnos este privilegio. Hoy somos la primera promoción que sale de Cianagra, incluyendo Zona Danera, Pueblo Viejo, Tazajera. Hoy por hoy me siento orgulloso de este gran título. Es un sueño y gracias a la universidad por todo esto. Gracias a la universidad por haber llegado hasta nuestros hogares, por haber resaltado este esfuerzo, por motivarnos, porque encima de todo, todo lo que logramos fue un gran esfuerzo. Muchísimas gracias, Universidad del Magdalena. Hoy, gracias a su ayuda, hemos podido culminar y lograr alcanzar una meta importante para cada uno de nosotros. Le damos gracias, primeramente, a Dios por este título obtenido. Muchas gracias y Dios los bendiga. Gracias por su apoyo y por creer en nosotros. Decirles que vivan orgullosos de su universidad. Que dejen en alto siempre el buen nombre de la institución donde vayan a laborar. Por ejemplo, es práctica todo lo humanístico y académico desarrollado aquí, tanto en la parte presencial como en la parte virtual. Es de resaltar y reconocer ese compromiso y ese esfuerzo que han hecho las personas que a pesar de las adversidades, hoy siguieron adelante. Ese título, tal vez para muchos, es el primero que va a estar en su casa. Asegúrense de que no sea el último. Universidad del Magdalena. Aún más incluyente e innovadora. Estamos en el Campus TV. Vamos a una breve pausa institucional. Y en instantes conoceremos información sobre la apertura sede digital bloque 10 en San Zenón, Magdalena, a través de la firma de un convenio de cooperación con la alcaldía de este municipio. Ya regresamos con más sobre Unimagdalena aquí, en el Campus TV. Ya estamos de vuelta con ustedes. Gracias por su sintonía. Están viendo el Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. Una alianza de gran impacto académico y productivo para mejorar la calidad educativa de San Zenón en el departamento del Magdalena, sellaron el rector Pablo Vera Salazar y el alcalde de dicha municipalidad, Genor Bolaño Padilla, con la firma de un convenio marco de cooperación. La Alma Mater entregó una completa sala digital bloque 10 Unimagdalena en la institución educativa departamental Tomás Herrera Cantillo del Corregimiento de Peñoncito, la cual servirá para el desarrollo de actividades académicas para estudiantes de la modalidad presencial y a distancia que ya se encuentran en esta zona. Sabemos que esta sede, este salón, nos será de mucha ayuda al momento de pronto de no contar con los servicios de internet. Y no solamente será para mí, sino que está abierta para todos los estudiantes que son de aquí, del municipio de la Universidad del Magdalena. Hoy es un día histórico para San Zenón, porque tenemos aquí a los jóvenes reunidos a la expectativa, no de promesas, sino de sentir que la universidad, el municipio, le está alimentando esos sueños que nacieron en el hogar. En mi casa no tengo internet ni computador, entonces me ayudaría mucho a las clases, a las clases virtuales y a mi familia, que no tendría que andar gastando dinero de pronto en internet, en computador. Ahí hay 10 computadores, conectividad y hoy todos esos jóvenes que estaban pensando de dónde voy a ir a tomar mis clases, ya lo tienen. Yo espero, por supuesto, que cuando vuelvan esos muchachos y tengamos médicos, abogados, ingenieros, agrónomos, biólogos, antropólogos, realizadores audiovisuales, o tengamos no solo alcaldes que nos llenen de orgullo como egresados y como rector me da un orgullo enorme, sino porque no gobernadores y porque no presidentes o presidentas. Me llena de mucha emoción y gratitud hacia ustedes por aportarles la educación, por apoyarnos, por creer en nosotros y por brindarnos esta bellísima oportunidad de acceder a la educación superior. Y qué dicha, que sean nuestra magnífica Universidad del Magdalena. Aún más influyente e innovadora. Bajo el plan de gobierno por una universidad aún más incluyente e innovadora, la Universidad del Magdalena continúa apostándole a trabajar mancomunadamente con el territorio. En este sentido, se avanza en nuevos acuerdos interinstitucionales con las alcaldías de los municipios de Santa Ana y Ariguaní. Como una iniciativa marco de colaboración mutua, integrado por líneas estratégicas para mejorar las condiciones de vida de los habitantes del departamento y de los estudiantes provenientes de diferentes municipios, la Universidad del Magdalena fortalece las relaciones con los municipios de Santa Ana y Ariguaní. Específicamente, la cooperación se materializará trabajando conjuntamente en el desarrollo de líneas estratégicas con sus correspondientes planes de acción y programas. Muchas gracias a ustedes, al rector Pablo Vera. Nos abre ese gran abanico en estos momentos para todos esos jóvenes que en estos momentos necesitan una ayuda, más que todo a esos padres que viven de la agricultura, de la ganadería, de la pesca, que no pueden sacar a sus hijos adelante porque no tienen el modo. Entonces, creo que la Universidad del Magdalena nos está abriendo una gran puerta. Vamos a hacer un lanzamiento de matrícula cero del programa Creo de la Universidad. Dos, vamos a hacer el lanzamiento de la sede digital, tanto en la cabecera como en un corregimiento del municipio. Y tercero, pasamos de dos cupos de talento magdalena por institución a cinco cupos. Gran noticia para nuestro municipio a raíz de toda la buena gestión y la buena articulación que tenemos con la Universidad del Magdalena. Con el fin de aportar a la transformación social, económica y cultural, académica, investigativa y tecnológica del territorio. Los jóvenes también que desertaron por motivo de que de pronto no tenían para la manutención aquí en la ciudad de Santa Marta, una buena noticia para ellos, que en estos momentos el rector nos dijo que esas personas volvamos nuevamente a vincular a la universidad en el semestre que quedaron o en el programa que quedaron y volver a arrancar de ahí de nuevamente. Los tiempos de Dios son perfectos. Se nos dio la oportunidad. Llevamos un mensaje de esperanza a nuestra comunidad, a nuestros estudiantes, a los jóvenes que tenemos en Santa Ana, que están prestos y tienen muchas ganas de estudiar. Hoy nos abrió una partida para poder llevarle este mensaje alentador a nuestras familias en Santa Ana Magdalena. Otros ejes estratégicos son el apoyo a las instituciones educativas para fortalecer la educación básica y media, la financiación de estudios de especialización y maestrías a docentes y la incorporación de las TIC como eje transversal en los procesos académicos y directivos. La Universidad del Magdalena y la Fundación Casa en el Árbol renovaron por cuatro años más el convenio marco de cooperación con el firme propósito de adelantar el desarrollo de programas, planes, proyectos o actividades de carácter social. La materialización de este proceso se dio con una reunión virtual entre el doctor Pablo Vera Salazar, rector de la Alma Mater, y Taliana Vargas Carrillo, presidenta y representante legal de la Fundación Casa en el Árbol, con participación de funcionarios de ambas entidades y representantes de beneficiarios. Desde hace ocho años, Taliana tuvo la iniciativa de buscar la universidad como un aliado para empezar a trabajar y devolverle, como ella misma ha dicho, a Santa Marta mucho de lo que le ha dado. Creo que hay que resaltar el espíritu que ha animado a Taliana a sacrificar tiempo, dinero, recursos, esfuerzos de ella y de toda su familia. Y por supuesto nos embarcó a nosotros y nos encontramos después de muchísimos años en el mismo sentido, en el espíritu de devolverle a otros las oportunidades que la ciudad nos ha dado. Una red de apoyo positiva, como siempre ha dicho Taliana, porque oportunidades existen, pero muchas negativas, no positivas. Y en ese caso, siempre contar con gente que te apoye y te anime a salir adelante y a cumplir tus propósitos es muy importante y hay que devolverle a la vida a eso. Qué bonito que Casa en el Árbol, con sus diferentes iniciativas, desde Convivencia, los de Ciudadanitos, el Club de Mujeres, Fútbol por la Paz, ayuda a que Ciudad Equidad no sea simplemente un conjunto de muchas casas, sino un conjunto de hogares y familias que están trabajando por ello. Tengo una emoción tan grande de saber que esto ha sido puro regalo de Dios, cómo llega y te pone las personas que son en el camino. Cada dificultad solamente te hace más fuerte y te hace entender la dimensión y la responsabilidad que es querer ayudar para seguir creando comunidad, para seguir creando esa red majestuosa que hemos logrado, con amigos que se volvieron familia, que es Pablo Vera y todo su equipo de trabajo. Solo tengo agradecimiento por estos cuatro años más de soporte. Sin el soporte de la Universidad Magdalena no podríamos hacer ni la mitad de las cosas, no podríamos estar donde estamos. Transformar vida en comunidad, encontrar gente maravillosa, que le dé sentido a tu vida es el regalo más grande y eso es la universidad para nosotros. Quiero darle las gracias por la oportunidad de pertenecer a los diferentes proyectos que ha estado Casa en el Árbol, junto con la Universidad del Magdalena. Desde que ellos llegaron acá, la comunidad ha cambiado, se ha cambiado el chip, de que nos miren de que ya está lo peor y transformarnos a que nos vean como empresarios, como comunicadores, como portadores de buenas noticias. La gente se inspira y se impulsa, nos ven como ejemplo de que si ellos pudieron, nosotros también podemos. En mi familia se ha visto el cambio, el apoyo se ha notado, nos alegramos de que el otro surja. Todo ese apoyo que nos han dado ha sido de ayuda, de beneficio y se le ha sacado mucho provecho. Realmente no tengo palabras para agradecerle a la universidad, al Casa en el Árbol, todo lo que hacen por nosotros. Y sé que mis compañeros también están muy agradecidos porque nos han cambiado la vida, nos han transformado. Aún más incluyente e innovador. Hemos llegado al final del Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. Recuerden seguirnos en nuestras redes institucionales arroba unimagdalena para Instagram y Twitter y Universidad del Magdalena en Facebook. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.